El presidente de Estados Unidos, Mike Pence, haciendo el ridículo... El gobierno venezolano anunció el miércoles haber logrado un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Llegamos a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitario que pueda traerse, respetando la soberanía de nuestro país. Maduro, que nega que el país sufra una crisis humanitaria, dijo que la cooperación debe gestionarse sin politización y por los caminos de la legalidad y el respeto. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino, emprendió en enero una campaña para ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos y medicinas a través de las fronteras con Colombia, Brasil y Curaçao. Sus gestiones fracasaron y varios camiones y embarcaciones con el material quedaron aparcados en los países vecinos. La Fuerza Armada impidió el ingreso de los cargamentos por orden de Maduro, que denunció el operativo como una puerta a la intervención de Estados Unidos. Según la ONU, casi un cuarto de los 30 millones de venezolanos necesita ayuda urgente. Un informe del organismo reveló que unos 3.700.000 sufren de malnutrición y que al menos 22% de los menores de cinco años tienen desnutrición crónica. La Federación Internacional de la Cruz Roja había anunciado el pasado 29 de marzo que a mediados de abril iniciará la distribución de ayuda para unas 650.000 personas en el país. Quiero saber cómo se va a distribuir esta... La La Gracias por ver el video